En este vídeo vamos a explicar las construcciones impersonales, de modo que una vez que lo veas con atención, seas capaz de comprender estas estructuras sintácticas y de identificarlas. Para ello, hay que partir de la noción de sujeto. A partir de ahí, hemos de saber que hay ciertas oraciones que no tienen sujeto. Estas son las construcciones impersonales. Una primera construcción impersonal es la que se forma con verbos atmosféricos o climatológicos, que son verbos que significan fenómenos atmosféricos y que no exigen ningún complemento para tener un significado pleno. Llueve, nevó, granizará... Se bastan por sí solos para significar. Ninguno de estos verbos tiene sujeto, por lo que forman construcciones impersonales, salvo en el caso de que se usen en un sentido figurado. Como ocurre en el ejemplo, le llovieron críticas, donde el grupo nominal críticas es el sujeto, pues responde a la pregunta que y concuerda con el verbo. Le llovió una crítica, le llovieron varias críticas. Otra construcción impersonal se forma con el verbo haber, cuando este es el verbo principal. Por tanto, no se incluyen aquí oraciones donde el verbo haber sea auxiliar de tiempos compuestos o de perífrasis verbales. Fuera de esos casos, el verbo haber solo se puede usar en tercera persona del singular y es un verbo transitivo. Esto es, exige complemento directo. Hay un coche, había un coche, habrá un coche. Lo hay, lo había, lo habrá. Como sabrás, su uso en plural está muy extendido. Por ejemplo, habían dos coches, pero es incorrecto, pues en este caso lo que hace el hablante es concordar el verbo con el complemento directo. En el ejemplo, dos coches es complemento directo, pues se puede sustituir por los, los había. Otro caso de construcción impersonal se da con el verbo hacer, cuando este verbo se usa para referirse al tiempo cronológico o al tiempo climatológico. En oraciones como hace frío o hace un año, el verbo no tiene sujeto, tan solo exige un complemento directo. Lo hace. Por ello se usa también en tercera persona de singular. También el verbo ser da lugar a construcciones impersonales cuando se usa para referirse al tiempo cronológico. En casos como es temprano, es tarde, son las doce o es la una. En estos casos, el verbo ser exige un atributo, es temprano, lo es, son las diez, lo son, pero no tiene sujeto. Por otro lado, hay dos tipos de construcciones que gramaticalmente tienen un sujeto, pero que ya sea porque no interesa, ya sea porque el sujeto solo lo es formalmente, no significativamente, se consideran impersonales. En el primer caso estamos ante las llamadas impersonales eventuales, donde el verbo está en tercera persona del plural, pero ese morfema de plural constituye la marca de impersonalidad. En ejemplos como dicen que lo han matado o llaman al timbre. En el segundo caso estamos ante las impersonales semánticas, donde tenemos un grupo nominal que concuerda con el verbo, pero que desde el punto de vista del significado no es el sujeto, tan solo lo es desde el punto de vista formal. En ejemplos como uno tiene que hacer lo que es correcto, donde uno sería sujeto formal, pero no semántico. Por último, las impersonales reflejas, que son construcciones formadas por el morfema se, que funciona como marca de impersonalidad. En estos casos hay siempre un verbo en tercera persona del singular precedido del morfema se y no hay ningún grupo nominal que concuerde con el verbo, ni siquiera un pronombre omitido. Se trata de casos como se vive bien en Murcia o se disfruta mucho en la playa, donde tenemos el verbo en tercera persona de singular, grupos adverbiales y grupos preposicionales, pero ningún grupo nominal, ni siquiera omitido, que concuerde con el verbo y pueda ser sujeto. En definitiva, cuando en una oración no encontremos el sujeto después de preguntarle al verbo quién, quién es o qué y comprobar la concordancia, estaremos ante una construcción impersonal, con la salvedad de las impersonales eventuales y las impersonales semánticas, que en un primer momento podría parecer que sí tienen sujeto, porque hay un grupo nominal omitido o explícito que concuerda con el verbo, pero que por los motivos aducidos se consideran impersonales. En fin, esperamos que con este vídeo os hayáis familiarizado un poco más con este tipo de construcciones y podáis identificarlas correctamente.